Una visita a la cooperativa ferroviaria de Jurín, en la cual hemos acabado de firmar un acuerdo con el Belgrano Cargas y Logística, que es una expresa que hoy administra el Estado y tiene como objetivo fundamental la recuperación de los ramales de carga y su material rodante para que la cooperativa, digamos, nos repare por lo menos dos vagones por mes. Es decir, nosotros tenemos hoy una demanda que excede la capacidad que tiene hoy la cooperativa. Este es un contrato a 12 meses, renovable automáticamente, si se cumplen con los compromisos asumidos. Por otra parte, también venimos a dar respuesta a la demanda de los juninenses en relación a tres pasos a nivel que necesitan barreras automáticas. Es una obra que vamos a ejecutar en un plazo no mayor de 150 días, es una inversión de 9 millones de pesos. Y por otra parte, en la UNOVA estamos transfiriendo un predio en donde va a funcionar el comedor universitario, como así también un laboratorio. Es un bien del ferrocarril que tiene un enorme valor para nosotros, pero sin lugar a dudas también la universidad le va a dar un bien social, un valor educativo, con la importancia que tiene también la UNOVA para nosotros, que ha puesto en marcha la tecnicatura en transporte. Así que para nosotros es una visita importante y está vinculado fundamentalmente al tema de la gestión. ¡Gracias!